Gracias, perfecto. Los archivos que nos planteamos en este trabajo son, por un lado, dar a conocer, aunque de forma breve, el convento de San Bartolomé de Valladolid, prácticamente desconocido hoy en día y cuyo estudio todavía está por realizar. Por otro lado, intentar acercarnos al devenir del archivo que se creó en el seno del mencionado convento, preguntándonos qué documentación lo conformaba, qué nos ha llegado de ella y dónde está ubicada dicha documentación. Por último, intentaremos mostrar unas líneas de investigación que se nos abren tras un primer acercamiento a este objeto de estudio. Sin embargo, no queremos dejar de apuntar que se trata de una investigación en curso y que, por lo tanto, todavía son múltiples las preguntas que estamos intentando responder con el estudio y análisis de la documentación hallada y consultada. El presente trabajo lo hemos estructurado en dos bloques, donde el primero de ellos nos va a servir para ponernos en antecedentes y en contexto. En este primer bloque analizaremos de forma somera el propio convento de San Bartolomé, lo poco que conocemos de él y su contexto histórico, para poder situarnos y conocer algo más la institución que generó la documentación a estudiar. Por otro lado, el segundo bloque que presentamos es el relativo al uso, dispersión y recuperación de la documentación del mencionado convento, donde recogeremos dónde se encuentra dicha documentación y cuál ha sido su uso con el paso del tiempo, centrándonos sobre todo en el denominado como libro de profesión de fe de dicha institución eclesial. Por último, antes de empezar con lo que sería el desarrollo del trabajo en sí, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento sincero a la institución de las Auton Library de la Universidad de Harvard, a través de su beca Catherine Panter, que me permitió adentrarme en esta investigación. Y, por otro lado, también mi agradecimiento a la catedrática, a la doctora doña Margarita Torremucha Hernández, por su tiempo, por sus indicaciones y predisposición a ayudarme desde tierras vallisoletanas. Aunque es mucho lo estudiado en el ámbito eclesiástico para la edad moderna en la península ibérica, lo cierto es que todavía existen algunas instituciones eclesiales que no conocemos o no conocemos lo suficiente. Esto se debe a varios motivos. El primero es el acceso a la documentación, pues existe una cantidad considerable de documentación que nunca ha sido consultada y, por ende, nunca ha sido analizada, por lo que la institución que la generó tampoco. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que hubo instituciones que sucumbieron a diferentes hitos históricos, como la toma francesa, las desamortizaciones, y esto provocó su olvido posterior y su anonimato en la investigación. En tercer lugar, no podemos olvidar que parte de la documentación generada a lo largo de los siglos no nos ha llegado precisamente por esos avatares del devenir del tiempo. Todo ello hace que haya instituciones, en este caso eclesiásticas, que no conozcamos lo suficiente. Este es el caso que aquí nos compete relativo al desaparecido convento de San Bartolomé de Valladolid. La reconstrucción histórica del mencionado convento no es fácil de realizar, pues es muy escasa la información que encontramos de él. De hecho, no hay ningún trabajo académico de las últimas décadas que se haga eco de su existencia. Nos acercamos a él a través de fuentes directas de archivo y de fuentes históricas que hacen referencia a su devenir. Hemos localizado pasajes de su historia en las obras de don Juan Antolines de Burgos del siglo XVI, así como la de don Matías Sangrador Vitores. También se menciona su existencia en la obra de don Casemiro González García Valladolid. Y, por último, también la hemos localizado en la obra de Ventura Pérez. Como dice Torremorcha Hernández, la historia de la fundación de convento es generalmente la relación de numerosos factores religiosos, sociales, económicos, familiares y, por supuesto, una parte más de la historia de la Iglesia. Y el convento de San Bartolomé de Valladolid es una muestra de ello. Así, fue fundado por Francisco Díez y su mujer María de Ovalle. Él era platero y fue regidor de la ciudad, por lo que formarían parte de esa nobleza vallisoletana del siglo XVII, algo muy habitual en la época, el que esta parte de esa nobleza o oligarquía se dedicara a la fundación de convento. El convento que aquí tratamos lo fundaron para que entraran a formar parte de él dos de sus hijas, las cuales profesaron las primeras después de que profesasen tres monjas que fueron las que vinieron a fundar el convento. El edificio terminó de construirse en el año 1632 y dos años después, en 1634, estas primeras monjas hicieron acto de fe para entrar en él. El edificio se levantó a las afueras de la ciudad, al otro lado del denominado y conocido como Puente Mayor, aprovecharon las ruinas que quedaban del antiguo hospital de San Bartolomé para asentar la fábrica y de ahí tomaron también la vocación que llevaría el convento. La institución siguió el devenir de los años y sufrió todas aquellas circunstancias y calamidades que también sufrió la ciudad de Valladolid. Así se nos refiere en la obra de don Matías Sangrador Vitores. Dice, la fábrica de este convento padeció en todos los tiempos extraordinariamente. Apenas habían transcurrido dos años de su erección cuando la grande inundación del Pisuerga del año de 1636 invadió el templo causando bastantes estragos. En el año de 1812, al aproximarse las tropas francesas a esta ciudad, las religiosas salieron del convento precipitadamente, abandonándolo todo a merced de los invasores, procurando salvar la vida, pues cuando se decidieron a dejar su casa fue ya al sentir el fuego que hacían los portugueses que defendían la cabeza del puente contra los franceses. De modo que se vieron en grave riesgo de perecer. Posesionados los franceses del convento, desmantelaron el claustro y causaron grandes daños en los restantes del edificio. El ilustrísimo señor obispo de esta ciudad, condolido de la triste situación de las religiosas, las distribuyó en diferentes conventos donde permanecieron hasta que terminaba la guerra en 1813 y habilitado el convento por el incansable cero desplegado por el señor don Gabriel Ugarte y Alegría, vicario del señor arzobispo de Toledo, volvieron a ocuparle la religiosa y finalmente, en el año de 1837, fue demolido y las religiosas se trasladaron al convento de Jesús María. Como podemos apreciar por la anterior descripción, uno de los avatares más importantes que sufrió el convento fue la toma por parte de los franceses, lo que conllevó a que las religiosas que todavía lo formaban tuvieran que ser acogidas en otra institución hasta que se produjo la marcha de los galos. Este hecho también pudo influir en el propio devenir del archivo que conformaba la institución, por lo que es importante conocer y tener constancia de él de cara a intentar reconstruir ese devenir que sufrió la documentación a lo largo de los años. Finalmente, el convento fue derruido en el año 1837 y sobre él se instaló la estación de ferrocarril de Río Seco, también hoy desaparecida, por lo que actualmente lo que podemos ver es la conocida como Plaza de San Bartolomé. El archivo del monasterio de San Bartolomé de Monjas Trinitarias soportó los diferentes avatares que sufrió el propio convento, claro está. A la toma francesa, con la cual las monjas tuvieron que abandonar el propio edificio para después volver a él, habría que sumarle las amortizaciones, así como la propia desaparición del convento, no solo el traslado definitivo de esos monjas a otro monasterio en el siglo XIX, sino también la desaparición física del propio edificio. Todo ello llevó a que parte de la documentación que integraba el archivo se dispersara y se perdiera con el devenir de los años. A pesar de todo ello, gran parte de la documentación que integró el archivo se encuentra custodiada actualmente en el Archivo Historico Nacional, en su sección clero, en concreto en el fondo denominado como Convento de San Bartolomé de Valladolid. El cual está compuesto por 14 libros, 3 legajos y una carpeta de documentación. Esta documentación todavía no ha sido estudiada, en estos momentos hemos solicitado su digitalización para poder acceder a ella y proceder con su estudio, algo que está en vías de realización. Por lo que su análisis arrojará nuevas respuestas a las preguntas planteadas en el desarrollo de esta investigación. Por otro lado, tenemos noticias de su archivo y podemos ir reconstruyendo parte de él gracias a noticias indirectas que encontramos en otros archivos, como por ejemplo lo hemos localizado en el Archivo Municipal de Valladolid. Por último, como sucede con otros muchos archivos que se dispersaron con el devenir de los años, parte de la documentación que integraba el archivo del monasterio ha acabado en instituciones extranjeras que lo han conservado hasta nuestros días. Estas instituciones, tales como la Universidad de Oxford, Cambridge, Yale o Harvard, se caracterizan por tener unos fondos económicos mucho más importantes que los nacionales, además de poseer un fuerte sentido de recuperación y conservación del patrimonio documental, mucho más arraigado quizás también que en nuestro país. A lo que habría que sumarle que las instituciones muestran un mayor apoyo a la puesta en valor, recuperación y difusión del patrimonio conservado, sea o no del país en cuestión. Esto último que se indica es lo que ha pasado con parte de la documentación que en su día integró el archivo del monasterio. Por ello, uno de los libros más interesantes de él lo localizamos en las Autolibraries de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El libro en cuestión es el libro de profesiones y por sus características y uso es el que aquí vamos a trabajar en mayor profundidad. Se trata de una única unidad codicológica, pero en realidad está compuesta por dos libros de profesión de fe de las monjas que entraron a formar parte del convento de San Bartolomé desde el año 1634 hasta el año 1836. La encuadernación es en cuero con ornamentación denominada mudéjar, estampada en dorado, compuesta por una orla cuadrada que enmarca cuatro cuartos de círculo en cada uno de los extremos, todo ello enmarcado a su vez en un círculo rodeado por hojas y escrito en su interior. Contiene adornos florales que se repiten de forma simétrica por toda la superficie de la encuadernación. En cada uno de sus cuatro márgenes, la encuadernación aparece en la palabra Ave María en letras unciales y enmarcadas por hojas. Esta tipología de encuadernación la encontramos tanto en la cubierta como en la contracubierta y en cuanto al lomo del libro está compuesto por cinco rectángulos que enmarcan adornos florales. Si atendemos al material escriturario en el que está compuesto el libro, se trata de papel verjurado con filigrana, de buena calidad y su estado de conservación podríamos decir que es excelente. En cuanto a la foliación, esta aparece a partir del folio tres restos ubicada en el margen superior derecho, escrita a tinta y en números arábigos en lo que respecta al primer libro, y la foliación del segundo libro es doble, pues existe la ya mencionada y otra más en el margen inferior derecho, diferente a esta primigenia, pues se trataría de una foliación de carácter archivístico realizada ya en el siglo XX y hecha a lápiz. El primer libro comienza así, libro de las profesiones de las religiosas del convento de Nuestra Señora del Rosario de esta ciudad de Valladolid, que comienza desde la primera, después de su fundación, que fue el año de 1634. Y en el margen inferior nos indica un son de la Orden de la Santísima Trinidad, redención de cautivos. La unidad codicológica contiene 151 cartas de profesión de fe repartidas en estos dos libros. El primero está formado hasta el folio 75 restos, y a partir del 76 es donde empieza el segundo libro de profesiones, que empieza así. Profesiones de las religiosas del convento de Nuestra Señora del Rosario, Santa Cruz y San Bartolomé de esta ciudad de Valladolid, que comienza desde 3 de mayo del año de 1685, después de 51 años de su fundación, que fue el de 1634, habiendo profesado en los 51 años 74 religiosas, y por faltar fojas que en el que escribir se guardó en el arco del depósito el libro de dichas profesiones. Y este empieza desde días meiaños de 1685, siendo prior a doña María Antonia Vela y depositarias doña Ana Jesús Estébano y doña Teresa de la Rume. Como se puede apreciar en la propia descripción del comienzo del segundo libro, el primer libro abarca hasta 1685, desde la fundación del convento, el cual al acabarse las hojas se ve en la obligación de empezar con un segundo libro. Además de que en la propia descripción nos muestran cómo se conservaron separados ambos volúmenes, seguramente cuando el convento se disolvió, se precedió a la unión de ambos legajos bajo una misma encuadernación, que es la que quizá no haya llegado a nosotros hoy en día. La primera profesión de fe que nos encontramos en la carta 1 es la de Sororio Ana Meléndez, realizada el 18 de junio de 1635, y la última carta del primer libro está fechada el 13 de junio de 1684. Importantes son las cartas 4 y 5, pues son las de la hija de los fundadores del convento, Soror Luisa Díaz de Valle y Soror Francisca Díaz de Valle. Ambas hicieron su profesión el día 17 de junio de 1635. Las tres primeras cartas son las pertenecientes a esas tres primeras monjas que formaron el convento de su fundación, como se atestigua en el resto de fuentes consultadas. Todas las cartas que componen ambos libros son manuscritas, en letra humanística usual, a excepción de la carta 67, que es la única que está impresa. A partir de la carta 72 empieza el segundo libro de profesiones hasta la 151, y después nos encontramos con una serie de folios en blanco, pues no se terminaría de rellenar ese segundo libro porque el convento se suprimió antes. Esa última carta, la 151, es la perteneciente a Soror Águeda de Jesús Nazareno, que está fechada el 11 de febrero de 1830. Las cartas están escritas o bien en latín o bien en castellano, y dependiendo de la época tienen una factura ornamental profusa o menos elaborada. Algunas de ellas presentan motivos ornamentales al gusto de la época, con motivos florales o bien religiosos, algunos incluso geométricos. Además, la factura artística de muchas de ellas es de gran valor, con varios colores y una técnica muy cuidada y depurada. Por último, todas las cartas, las 151 que componen el volumen, están firmadas por las respectivas monjas que hacían su profesión de fe. Como toda la documentación de archivo, la que aquí tratamos, también se ha visto alterada con el paso del tiempo y el propio uso que se le daba a la documentación. Por ello, una de las características que presenta el libro de profesiones, que aquí estamos analizando, es precisamente las señales que en él han dejado o que han quedado de su uso. Se trataría de un libro muy utilizado, no solo porque cada vez que una monja se unía al convento quedaba sellada esa unión con el reflejo escriturario de la profesión, contenidas todas ellas en ese volumen, sino que aquello importante, reseñable, que le ocurría a cada una de las religiosas profesas quedaba también registrado en su propia carta de profesión. Así, las notas marginales que nos encontramos en el libro son una muy buena fuente para conocer el uso de la propia documentación, así como para tener noticias de diferentes efemérides que tenían lugar con la monja profesa de la carta. Estas notas marginales hacen referencia a diferentes momentos y sucesos que vivieron las diferentes monjas. Así, en la carta 1 ya se hace referencia con la siguiente nota. Murió esta religiosa en 20 de septiembre de 1637. En la carta 2, de igual manera, tenemos la anotación que dice Murió esta religiosa en 24 de agosto de 1636. En la carta 4 se nos dice Murió esta señora religiosa en 4 de agosto, día de Nuestra Señora de la Nieve, año de 1636. Otras anotaciones no son tan prolijas y únicamente apuntan que la monja murió. No se indica ni día, ni mes, ni nada. Otras cartas, por sus anotaciones marginales, nos muestran el proceso que tuvo la propia monja dentro del organigrama del convento. Así, Doña Francisca de Lara, según los márgenes de su carta, fue provisora, después portera y sacristana, y por último fue priora. Además, en el vuelto de su carta dice que falleció la señora Doña Francisca de Lara en 31 de octubre de 1683, habiendo sido priora dos veces. También nos encontramos con cartas donde la referencia del óvito es más extensa. Es decir, se explicitan más cosas no solo en el año del fallecimiento. Así, en la carta 90 nos encontramos con la siguiente nota marginal. Murió en 1 de febrero de 1720, antes de las 8 de la mañana, requies at in peace, amen. Pero no solo se deja ahí la descripción, sino que en el vuelto de la carta se referencia a lo siguiente. Y antes de expirar, cantó Es decir, dependiendo de la persona que consignase esas notas marginales, éstas eran más prolijas o menos, y podían ir de un único murió, a dejar constancia del día, mes, año, lugar, hora, incluso de cómo sucedió el óvito, o cómo en este último caso, lo que hizo la propia monja antes del fallecimiento. Otras anotaciones nos muestran incluso la perfección que tenían las compañeras de la propia monja. Por ejemplo, en la carta 39, una de las notas marginales dice Y es ahora depositaria por el Señor que nos ha de salvar, y es muy buena monja. Otras cartas en su vuelto tienen escrito todo el proceso de toma de profesión de la propia monja. Este hecho era muy frecuente y se aprecia que la mano que lo escribe es otra a la que redacta la carta de profesión en sí. Pero no solo nos encontramos con anotaciones marginales que hacen referencia al devenir de cada una de las monjas, sino que también encontramos notas que hacen referencia al devenir del propio convento. Así, en la primera página del primer libro de profesiones se dice que se suprimió este convento el año de 1836 a 30 de agosto. Por lo que en una misma página, y gracias al reflejo de ese uso de la documentación, podemos ver las fechas exactas en las que estuvo activo el convento desde su fundación en 1634 hasta su supresión más de dos siglos después. Para terminar con el análisis del libro que aquí traemos, debemos hacernos una pregunta y es cómo acabó esta documentación en las Autos Libraries de la Universidad de Harvard. ¿Y cómo la hemos podido recuperar para reconstruir parte de ese archivo, de esta institución eclesial? En cuanto a cómo acaba en Estados Unidos, por la información facilitada por la propia institución donde actualmente se conserva y las diferentes informaciones dispersas que hemos podido localizar de forma deslavazada, seguramente sería un hispanista profesor en Estados Unidos quien adquiriría el libro, el manuscrito, de alguna forma que no conocemos, seguramente adquiriendolo en alguna compra, suponemos que en suelo español, pero no lo podemos asegurar, y este se lo llevaría a Estados Unidos donde impartiría clases. Allí fue adquirido y formó parte de la biblioteca de Alberto Parreño y posteriormente fue adquirido y comprado por la Harvard College Library y así es donde actualmente todavía se conserva. Su recuperación es simbólica, es decir, es una recuperación intelectual que no física, pues el manuscrito se sigue conservando en Harvard y allí va a estar, pero intelectualmente hablando sí que hemos podido rescatarlo y recuperarlo para poder ubicarlo dentro del resto de la documentación que se generó en la propia institución. Podemos concluir diciendo que solo hemos podido rastrear parte de la historia de la documentación que conformó en su tiempo el archivo de lo que fue el convento de San Bartolomé de Valladolid. Además, la dispersión del archivo se debió a múltiples motivos y situaciones, factores que se concatenaron a lo largo del siglo decimonónico y que todos ellos no ayudaron a que se conservase indiviso el propio archivo. La recuperación de dicha documentación en muchas ocasiones se debe a encuentros fortuitos como en el caso que nos ocupa que a raíz de él nos adentramos en nuevas investigaciones por lo que la reconstrucción de este archivo nos da información además también del propio devenir de la propia institución que la genera. Una de las características más importantes del libro de profesiones que aquí se ha tratado es que en una misma unidad codicológica podemos apreciar la evolución del propio convento desde su fundación en 1634 hasta dos siglos después. Una única unidad codicológica que hace un repaso por todas las mujeres que integraron el monasterio a lo largo de toda su historia además de ver el uso de la propia documentación por las propias monjas a lo largo de la existencia del convento y cómo con pequeñas anotaciones podemos ir reconstruyendo no solo la historia de la institución sino también de las personas que lo integraron durante su existencia. Por último con toda la documentación conservada y localizada referente al convento que aquí tratamos son varias líneas de investigación que se nos abren a saber el análisis codicológico documental y artístico del propio libro de profesión de fe el análisis diplomático de la documentación conservada en la sección clero del archivo histórico nacional la reconstrucción histórica del propio convento la reconstrucción del devenir y los avatares por lo que pasó la propia documentación hasta llegar a nuestros días. A todas estas líneas preguntas inquietudes históricas intentaremos darles respuestas en investigaciones futuras no muy lejanas que saquen del olvido a esta institución eclesial a su documentación y a sus personajes. Y nada más muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier aclaración de duda que tengo y no me voy a dejar en mi correo por si se quiera más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti Lorena. Gracias a ti Lorena. La siguiente ponencia está a cargo de Leonor Sosaya quien es profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid. ha disfrutado de sucesivos contratos y becas que se han vinculado al Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesora de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad Complutense de Madrid donde ha impartido principalmente paleografía y epigrafía materias que continúan siendo predominantes en su trabajo.